Ya estamos aquí en el programa Transmitiendo en Vivo, que se encuentra conmigo el invitado de honor, Roberto Junca Valieri. Hola, Roberto, gracias por venir a esta entrevista. Sabes que estás en boda. Estás ahorita precisamente en la polémica de un tema bien crucial que tiene que ver con la reforma de la ley de registro y notaría. Era indispensable para mí tu presencia porque es como dicen, para evitar ese yoísmo, es como yo digo, es como dicen que las personas que son especializadas en algo, hay que usarla, traerla, sacarles provecho de lo que saben. Y yo no voy a pecar de creer que me tengo la verdad en todo. En mi programa que es de condominio, si vamos a relacionar el tema con lo que se está hablando, tú eres la persona indicada y por eso estás acá. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio César. Quiero hacer varias advertencias previas. Una de ellas, yo no soy especialista, a veces la gente se piensa en especialista, yo más bien soy desespecialista. Cada vez, y eso va en una misma línea que vamos a hablar ahorita, cuando uno se enfoca a ver algo muy preciso, muy pequeño, cuando digo pequeño no es que no sea importante, sino demasiado, digamos, allegado a eso, pierdes el contexto. Entonces, el pensamiento lineal nos hace, digamos, ver las cosas como una versión muy pequeña y nos olvidamos del bosque. Mientras que el pensamiento sistémico nos hace verlo muy, 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 digamos, muy amplio. Por supuesto, si entramos a detalles, vamos a tener algunas faltas de precisiones para algunas cosas. El tema del condominio no lo podemos ver al margen de registro de notarías, no lo podemos ver al margen del derecho a la propiedad, que lo podemos ver al margen del derecho administrativo, derecho constitucional, derecho civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y por algunas cosas, no sé por qué, en mi vida yo, cuando digo sufro de la, digamos, de la virtud de la parresía. La parresía es decir las cosas como son. Sí, como debe ser. Porque a veces nos ponen, mire, señor, que yo tengo esto, aquello. Señor, usted lo que tiene es cáncer. Y el cáncer se aborda es así, ta, 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 ta. Ay, no, pero no me lo digas tan fuerte. No, vale, las cosas hay que abordarlas como son. Entonces, antes de que sigas hablando, tráeme aquí a la pantalla mi coordinador. Están viendo la personalidad de Roberto, Roberto, ¿de cuándo nos conocemos nosotros? Guau, 1991, 92, puede ser. Ok, yo tengo que hacer un previo porque es algo curricular. La gente habla, ah, Roberto, sí, yo lo conozco, lo he visto en su programa. No, Roberto, yo lo conozco de que era un niño, no se había graduado de abogado, porque yo trabajaba para su papá, el chino Hun, uno de los reformistas del Código de Procedimiento Civil. Era mi profesor en la universidad en los años 70. Cuando yo me graduo en la Universidad de Santa María, paso a trabajar en el bufete de su papá. Y este era un chavo que lo que iba a hacer era chavarosa, porque el papá estaba estrenando todavía las computadoras con el Windows 86. Sí, sí, el XP, el primero, el Windows 3.11. Y él y yo nos poníamos a ver cómo era que funcionaban los primeros botoncitos de aquella novedad. Ningún bufete trabajaba con computador. Además, los escritos tú los hacías con máquinas de escribir. Máquinas de escribir y típex. Entonces, para que tengan una idea de cuándo yo conozco a Roberto, prácticamente... ¿Tú estabas recién graduado o te estabas graduado? Estaba saliendo de... Era secretario de un juzgado superior penal, y yo estaba... Sí, tendría como un daño, dos años de graduado. Tu papá me llama y me dice, mira, si vas a dejar de ser funcionario públicamente para mi bufete. Y ahí empezamos. Él habla así, porque así era su papá. Dios lo tenga en la gloria, porque él te sembró esa forma de hablar directa. Cuando algo no te cuadra, algo no es. Yo puse el aviso, porque uno no habla de política en este programa. Pero Roberto tiene su personalidad, y él habla... ¿Cómo es la palabra que usaste? Parrecía. 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 Yo soy un parreyasta. Y ahí está. Y eso es lo que atrae tu propio público, porque te gusta decir las cosas como son, directamente. Y tenía que hacer la parte curricular, porque yo no te conozco de ahorita. No es que yo te invité, porque saliste a hacer noticias la semana pasada, ¿no? Por Dios. Tenemos más de 20 años conociéndonos. Y yo sabía que tú eras así. Dios mire, Roberto. Por eso te llamé especialista. Voy a hablar de condominio relacionado con el tema de registro y notaría. Y como acabas de tocar ese tema, ven y tráete ese tema, vamos a tocarlo aquí. Y yo sabía que tú eres así. Continúa. Porque esa forma y estilo tuya de ser es la que le gusta mucho al público. Bueno, y lo importante aquí, antes de entrar, digamos, a la parte del condominio específica, la parte de registro de notarías. Porque yo he tenido, cuando digo, amplia experiencia, es que incluso, en la época en la que tú trabajabas con mi papá, y yo era pasante del escritorio, yo podía registrar una compañía en un día. Es así. Es más, tú salías a las 8 de la mañana, y a las 2 de la tarde, tú te la tenías con el RIF. Con el RIF. Y no existían las computadoras, no existía nada. Entonces, tenemos una sociedad que va, cuando digo una sociedad global, ¿no? Que va, tenemos internet, mira cómo estamos transmitiendo, y aquí tenemos unas estupideces de que, que si el día, que si la cosa, señores, estamos atrasados. O sea, porque yo cuando te estoy hablando, esto es la experiencia de cómo ir para un registro de notaría. Yo conozco gente, es más, más atrás, mi familia, era la que hacía los cocidos de las notarías, y los llevaban para los registros. Así. Hoy en día, tú vas a notarías, y tienen todavía los tomos que no los han cerrado, agarrando polvo, agarrando tierra, agarrando cucarachas, y agarrando ratones. ¿Eso es seguridad jurídica? No lo es. Hay información que se pierde por esa actitud. No solamente que se pierde, que roban los folios y les meten otros, porque sabemos que eso está pasando también. La inseguridad jurídica. Eso es inseguridad jurídica. Entonces, dejar de decir las cosas, ay, por aquello. No, no, vale, hay que ser frontal. Y hay que ser frontal, ¿en qué sentido? De que tenemos una realidad digital, que es la firma digital, que es esto. O sea, quienes nos están viendo aquí, tienen duda de que soy yo, de que eres tú. No. O sea, la identidad digital, no es simplemente digitalizar, en el sentido de digitizar, porque es digitizar, la firma y meterla allí. No. O cuando tú vas por una notaría, un registro, que lo que ves que están escaneando y enviando. Eso no es transformación digital. da certeza registral, que es el término también que se emplea, porque... Es público, es certeza registral. Hay otra cosa también que tiene que entrar en juego. ¿Por qué tiene que estar metido el Estado? Yo estoy ahorita elaborando un trabajo, porque, ojo, esto también es importante decirlo, no es que cayó esta reforma de la ley, que hay que decir, es una reforma de la ley. Yo tengo estudiando esto, desde ya hace un tiempo, es más, pueden ver algunos escritos, en la página Cultura Jurídica ORG, hay unos que se pueden descargar. Es por cierto, vamos a colocarlo en pantalla, para que la gente te siga. Aquí aparece, arroba, R, Jún, C, que es tu nombre, apellido. Instagram, pero tenemos tu página web, www.culturajurídica.org, para que ustedes, directamente ahí, le hagan seguimiento a lo que él está hablando. Entonces, cuando nos vamos, a lo que es, la fe pública, es, mira, que no haya duda, de que quien dice ser, que afirma un hecho, compra venta, recibir un dinero, etc., es esa persona y no otra. Y eso lo guardamos en un lugar, y por eso es que es público, para que todo el mundo pueda revisarlo. Eso es lo que llamamos la fe pública. Antes, ¿quién la daba? La iglesia. Tan es así que cuando tú vas a hacer trabajos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Las partidas de nacimiento están inscritas en algún registro, también en el registro público. ¿Quiénes lo llevaban? La iglesia. Entonces, vemos que eso era... Para dar fe. Claro, porque de ahí viene la idea de la fe, y podemos hablarnos con el génesis, etc. Entonces, llega un momento en que hay una ruptura entre el Estado y la iglesia, y el Estado dice, epa, ahora se lo llevo yo. Pero, ¿qué pasa si el Estado se corrompe, en el sentido de que... No hablamos de corrupción, porque no podemos ver la realidad del mundo a través de la situación venezolana, que no está a la par de lo que es el avance, digamos, este, digital, social? Entonces, ¿qué pasa? Hay otras formas de dar garantía. Ejemplo, firmas digitales. Ejemplo, blockchain. Ejemplo, contratos digitales. Pero no esta cosa que estamos hablando. Entonces, yo vengo en esa parte de estudiar lo que es la función, digamos, de otorgamiento de fe pública, que siempre la vemos como algo subjetivo. ¿En qué sentido subjetivo? De que es alguien. Alguien antes era Dios, luego el Estado, y ahorita es la matemática, es decir, objetivo. Entonces, vemos como, incluso, hay un trabajo bien interesante, como desde el reino de Castilla, estamos hablando incluso de Alfonso X, Alfonso el Sabio, había notas sobre eso. Y entonces me viene esto, y no, ahora vamos a poner que si tantos días, un pocotón de estupideces, que no vienen a atender la realidad, no solamente venezolana, la realidad global de lo que es la transformación, digital. La transformación digital no es ni siquiera el uso de máquinas, etcétera, es un chip mental de cómo nos vamos a enfrentar nosotros en nuestras relaciones humanas, con una certeza de identidad, y por supuesto de transparencia en los datos que están allí, para que lo que yo compre sepan que es mío, que lo que está hipotecado sepan que es mío, y lo que tú me vendiste a mí no es otra persona que llegue como un dueño. Por supuesto, cuando tú bajas en esos estándares, es presa fácil para regímenes totalitarios, y también para, por ejemplo, donde existe la propiedad privada en Corea del Norte, cuando no hay libertades. Entonces, eso es lo que es importante ver esto de una manera sistemática. Y que dé certeza en las operaciones, certeza jurídica. Por eso me sorprendió mucho cuando empezaron a implementar el término folio real. Algo totalmente atrasado. Sí, porque es un término antiguo, y entonces lo hicieron como haciendo verde, que es algo formal y más serio, y no, a mí no estamos alejando de la certeza. Somos unos prófugos del avance. O sea, y ni siquiera que es prófugo, porque no sabe, no, no, intencionalmente. Porque, ¿qué pasa? Se ha, digamos, picado la verdadera naturaleza, propósito y razón de la función, digamos, de otorgamiento de fe pública, que es que todos podamos tener certeza de los hechos, para tener un hecho, lo que se llama abyecto, la abyección, es someterte a mi voluntad. Y algo peor, por ejemplo, el tema de los costos. Por ahí me he empezado a hablar, que si la broma, que si el petro, que si para arriba, que si sí, que si no. Esto es un servicio público, y ni siquiera es público, ya se puede prestar privadamente, objetivamente, a través de firmas digitales. Yo acabo de firmar un contrato, acabo, cuando digo, esta madrugada, con el teléfono, un contrato con una gente en Brasil. Con una firma digital. Con una firma digital. Que aquí en Venezuela, está muy atrasado con el tema. No, no. De las firmas digitales. Quien está atrasado es el sector oficial. Exacto. Las firmas digitales, no están llevadas ya como algo oficial, para que todo el mundo la... El que está incurriendo, en, digamos, en merma, en violación de la ley, es el sector oficial. Porque existe la ley de Infogobierno, ¿no? Y existe la ley de mensajes y firmas electrónicas. Exacto. Que obligan a que todos los funcionarios públicos tengan una firma. Dime un solo notario. Uno solo que tenga firma digital. No tienen. Uno solo de los registradores. No tienen. ¿Tú te imaginas qué sabroso sería que de cualquier despacho de dependencia oficial? Tú el oficio lo firmas, lo sellas, lo subes y ya está allí. Que si el oficial, que si el secretario, que si el aguacil, que si... Un pocotón de cosas de la edad media, peor de la edad media. Porque la edad media lo podíamos entender porque no había luz, no había agua, no había papel higiénico, no había... Ahorita no se justifica. Ahorita. Bueno, entonces es abyección. Mira, Roberto, vamos a abrir pausa que es obligatorio para la estación. Y al regreso, si quiero ya abordar una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando tú estuviste en tu programa la semana pasada, hubo una gran audiencia y te felicito por eso, por la forma como junto con el doctor Marín. Emilio, Emilio Bolívar. Emilio Bolívar abordaron este tema, pero tú dijiste algo que me causó curiosidad. No estamos interpretando la ley. Ese copipega en la que incurrieron y están incurriendo muchos colegas nos está dañando. Porque esto es lo que dice, ya un momento, una cosa es lo que tú estás leyendo y otra cosa es cómo la estás interpretando. Y está generando un problema muy serio de que los abogados, en su mayoría, no estamos haciendo la parte jurídica, la interpretación profunda de la norma. Yo en mi materia de condominio, ya entrando ya en esta edad, estoy procurando tratar de darle más sentido a lo que quería decir el legislador, no lo que estoy leyendo en esa ley o lo que dicen la mayoría de los colegas. Eso es bonito porque hace más atractiva la forma de litigar y manejar esto. Pero tú lo dijiste, tenemos que interpretar, saber interpretar. Vamos a hacer la pausa, al revés o vamos a hablar de ese tema. Ya volvemos. Aquí conversando con Roberto Juncavalieri, que lo tenemos en vivo, ya vamos a continuar con el programa. Estos 15 minutos que nos quedan de la entrevista. Es bastante breve, pero sí quiero puntualizar. En materia de condominio, tenemos algo bastante claro. La Junta no tiene personalidad jurídica. El libro, cuando tú lo mandas a sellar por un notario, cada una de sus páginas que están selladas, es como una chequera en blanco. Es lo que le he dicho a mis alumnos. Y es como que lo que tú asientes ahí está preautenticado. Porque ya, por ley, un funcionario está confiando en que lo que ahí se asiente está avalado por un notario. Hay una autenticación detrás de esto. Y ha llegado a mi redacción preocupaciones por parte de Juntas de Condominio que me dicen, es que el banco me exige que hay que registrar el acta. Es que el banco me pide que hay que registrar la Junta. Una onda que no tiene personalidad jurídica. El banco pide que le registren. Háblame de eso. ¿Qué te parece a ti? Me permito, primero, disentir de algo que tú dices allí. Lo primero, preautenticado. Como si la voluntad de un funcionario público le diera validez a lo que las personas pueden declarar en un documento. Eso se hacía para que tú tuvieras unos libros que son esos y no otros. en el sentido de que tú puedes meter algo por allí. Algo totalmente superado a través de la tecnología. Tenemos un grave problema en Venezuela además de que, bueno, somos una sociedad y yo lo digo una sociedad tribal, primitiva, barbárica, que es que queremos hablar de derechos sin saber derechos. ¿Ok? queremos hablar de que el derecho como si fuese una orden que hay que agachar la cabeza y entonces le preguntamos al esclavo, mira, hoy es lunes me tocan cuatro fuetes y es bien. No, no, no. El derecho tiene una finalidad que es la libertad y poder llevar nuestra vida de la mejor manera sin roces. Si lo convertimos en ser esclavo estamos mal. ¿Ok? Primero, el Estado es el que tiene que someterse al derecho. Por otro lado, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Más allá de lo que diga la ley, que si el artículo tal, que si 30 líneas, que si en tinta marrón y poco de imbecilidad es más. ¿Qué es el condominio? Ahí tenemos una mezcla de propiedad, derecho de propiedad, que no vamos a desarrollarlo aquí, pero yo he dado una charla que el derecho de propiedad como derecho fundamental es más importante incluso que la vida y que la libertad. Pero eso lo dejamos después. La propiedad, comunidad y libertad de asociación. Porque tú puedes entrar y salir. No es que estás permanentemente. Así es. Y consenso. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? En consenso. Por eso es que una unidad puede tener un valor en voto mayor para unas cosas, pero no para otras. Esos son los temas que siempre se han estado hablando. Bueno, que si tú tienes 200 metros y ustedes no saben por qué mi voto es el tuyo, o sea, todo depende. La alícuota. Si no vamos por la alícuota, nos vamos. ¿Qué pasa? Como el derecho lo que busca es que llevemos nuestra vida en paz. y que más que un lugar donde estás principalmente habitando o trabajando, etcétera, vamos a darle esa dimensión de que lo que queremos es formas de lograr consenso para tomas de decisiones que sean productivas para la comunidad y que sean de manera inobjetables. Bueno, resulta que esto es lo que decimos pero no es. Para eso es que estaba el libro. Mira, dijimos que vamos a pagar 20 cada uno de nosotros y bueno, siéntalo allí. Mira, son 50, no vale, eran 20, aquí están en el libro. Para eso está, no para que... Una formalidad. ¿Qué pasa? Eso no tiene personalidad jurídica, muy bien como tú lo estás diciendo. Eso es el consenso de todos nosotros de cómo nos vamos a llevar. Por supuesto que nosotros tenemos gastos, es decir, hay que meterse la mano en el bolsillo para pagar la luz, en la piscina, en el pozo de agua, en la conserjería, etcétera. Y eso, por supuesto, tú tienes otras normas que rigen la apertura de cuentas. Pero eso no significa que tú vas a invadir la naturaleza propia de esto. Más cuando tú tienes otras formas de verificarlo y valga también rescatar y destacar la ley de firmas electrónicas y datos existe y la ley de infogobierno. Si la junta directiva saca su firma digital y firman allí, tú le dices, aquí está y lo dice la ley. Es suficiente. Punto. El problema es cuando vemos con la ley de registro y notarías que te lo quieran convertir como una voluntad ajena a los condóminos para otros efectos. Que eso ya es la invasión grosera en, digamos, en los derechos de la persona, en este caso, de propiedad y, por supuesto, de toma de decisiones. ¿Qué pasa? En una sociedad primitiva, tribal y totalmente barbárica, haces para que haya abusos de derechos, haya abusos de autoridad, porque vemos que aquí hay abuso de autoridad, cuando digo autoridad, autoridad privada, en el sentido de las juntas de los condominios, que se creen que son también una cosa, ellos son mandatarios de la comunidad general. Muchas abusas. Entonces, vemos que ver la realidad de la propiedad y de las propiedades, digamos, de los condominios, bajo la luz de lo que diga una ley, tal, es aceptar que somos unos caras atrasados, una persona atrasada. Fíjate que estos libros, la ley habla de tres, inclusive un tercer libro, que es el de cuentas, pero en la práctica, por desuso, no por desaplicación, porque legalmente no se ha desaplicado, pero sí, el manejo del condominio, procura asentar ahí, como dices tú, una realidad, acordamos y punto, pero antiguamente los bancos te abrían una cuenta sin pedirte nada, tú llevabas el libro, somos un condominio y te abrían tu cuenta bancaria. Por eso es que ahí entra en juego la palabra control social de un estado, sobre un condominio, cuando le exige que entonces tienes que traerme una serie de recaudos para que tengas RIF, cuando no son un ente que genera tributo. Entonces ya cuando, si tú no tienes un RIF en el condominio, no te abren la cuenta bancaria ahora. Es un tema, es un tema, es un tema y aquí digamos, estaríamos ya pasándonos al lado de lo que es filosofía política, ¿no? Eso es propio de regímenes totalitarios, pero ya saliéndonos de eso, los bancos también, bueno, son cómplices, porque ¿qué pasa? Agacha la cabeza. No, lo dice la normativa, díganme las aseguradoras, las aseguradoras se pretenden regir con una providencia que valga la parte esta, porque interesante es destacar, en el 2021, cuando empezó el descalabro en Venezuela de los registros de notaría que funcionaron no perfectamente, porque Venezuela nunca hemos estado, incluso en la época democrática no teníamos plena libertad. en el 2001 sale una reforma, un decreto, y dice, bueno, se van a fijar las tasas por reglamento. Eso se llevó a la sala constitucional y dicen, epa, no, me los tienes que fijar. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que está pasando ahorita con este odrio que es la reforma, que es, vamos a poner hasta tantos petros, que también es otro despropósito, y que salga por providencia? Eso se está violando abiertamente lo que se llama el principio de legalidad de tasas, impuestos y contribuciones. Y los procedimientos, porque creo que tenían que agotar otra vía, porque no hay consulta tampoco. No, no, pero es que volvemos a que es la utilización del derecho y la idea de derecho con fines de abyección, es decir, que nos caigamos a golpes entre nosotros, etc. Vemos que todo esto hay que verlo, como te dije, en una parte visual, digamos, el pensamiento sistémico esto todo obedece a un sistema, por supuesto, de control social a través de las estructuras más cercanas que tenemos, que son las notarías, el registro, los servicios públicos, que también valga destacar. Eso es un servicio público y los servicios públicos deben ser tomados, no pueden ser, digamos, para generar dinero como un impuesto. Tú tienes que agarrar un presupuesto y hacer cuánto es y bueno, mira, hay tantos empleados, hay tantas cosas, no se usan tantas demás papel, hay que quitarse el papel. Tú no puedes poner un monto porque me dio la gana un petro, dos petros, cincuenta petros, lo que te dé la gana, no puedes. El debido proceso de formación de leyes, la gente cree que el debido proceso es nada más, ah no, que lleguen dos policías y te pongan los ganchos y entonces te digan que tienes que tener testigo, no. Todo debe tener un debido proceso, el proceso administrativo, el proceso judicial y el proceso de formación de leyes. El proceso de formación de leyes también es un expediente donde estén las discusiones, los proyectos, cuáles son los, digamos, las consecuencias de tomar tal o cual decisión. Aquí, bueno, por supuesto, tenemos 20 años tomando, digamos, dictando órdenes y no mide las consecuencias. Claro, claro, hay quienes midieron las consecuencias que era abyección. Pero volvemos, el procedimiento no se lleva. O sea, ¿por qué 100 o por qué 200? Eso tiene que estar sustentado y eso tiene que estar en un procedimiento. Quienes vayan a meter un recurso de nulidad, porque ahí cabe perfectamente un recurso de nulidad ante, porque la gente dice no, que la sala político. No, no, como es un acto emanado de la asamblea, es la sala constitucional que debe conocerlo, deben pedir, dame el expediente, pídanle a la asamblea el expediente de formación de ley, el expediente legislativo, no nada más la gaceta oficial. ¿Dónde está el expediente? ¿Dónde está el oficio que mandaron a imprimir esa versión definitiva? Y que le dio origen. No, y ni siquiera, porque salió publicado, dicen que en diciembre, pero todos nos dimos la cuenta en enero. Es decir, hay una violación tras otra. Roberto, ¿qué va a pasar a los condominios con respecto al tema a que me interese en mi programa? ¿Qué crees tú que pueda pasar en ese camino en el que vamos? El problema que estamos viendo es que nos estamos barbarizando. Los condominios cada vez tenemos más tensiones. Aquí es apelar al sentimiento, digamos, ciudadano. Por otro lado, perfectamente ajustado a la ley que existe, el PIXO normativo lo tenemos. Haga su cuenta, abra, además, servicio de firma digital. Abra su firma digital, celebre su asamblea en firma digital, haga las asambleas a través de Zoom, como sean, en un archivo de Zoom. Tú lo puedes firmar digitalmente. Sí, claro. Ahí está, y tú cuando tengas algún problema, lo promueves. Ahí está, lo dice la ley de mensajes y firmas electrónicas, que es la especial. En efecto, yo, el año pasado, antepasado, que fue ese tema muy fuerte, esa es la ley de mensajería de datos y firmas electrónicas, permitía que tú hicieras asamblea hasta con una página de WhatsApp. Pero entonces empezaron los abusadores, administradores, que entonces se inquistaban en el poder de esa página web, o mejor dicho, en esa red, y entonces excluían a los que no le caían simpáticos. Entonces eso se prestaba abuso. La WhatsApp está tan válidamente para llevar adelante una asamblea de propietarios sin que sea presencial. Y tú puedes estar en el otro lado del planeta y participar en la asamblea de tu condominio a través de lo que dice esa ley de mensajería de datos y firmas electrónicas. Esas son las realidades de un intercambio social, digital. Yo quiero, o sea, dudo que exista alguien en el mundo, en el planeta, que no tenga a otro en otro lado del mundo, que le manden un correo, un mensaje. El mundo nos quedó chiquito. Yo puedo estar perfectamente en Francia, en Italia, y celebrar la asamblea de un club, la asamblea de un condominio, de una sociedad mercantil. Lo que pasa es que tenemos una fijación a la legalidad y una fijación al Estado. No, una laguna mental, una laguna jurídica, etc. No, 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 no existe en laguna. El norte es la libertad y eso viene de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 1789. Podemos hacer absolutamente todo lo que no está legalmente prohibido y la interpretación de la prohibición o de la ley es restrictiva frente a la libertad. lo que pasa si nosotros nos reunimos hacemos un grupo de whatsapp lo que pasa es que volvemos queremos ver las cosas nada más por un huequito pensamiento lineal pensamiento pequeño y no queremos ver pensamiento sistémico grande la película digamos en toda su extensión. última pregunta por el programa de hoy está invitado para que tú organizes cuando quieras presentarle a este público que estoy manejando más sobre la parte jurídica que tú manejas pero la pregunta es la siguiente en estos días han habido reuniones de sectores para hablar de ese tema tanto cámara como inclusive colegios de abogados si tú que tienes la información prácticamente oficial de primera mano ¿qué crees tú que han logrado la reforma está vigente? no ha habido ningún pronunciamiento por respecto a alguna sala quiero preguntarte ¿tiene alguna información que nos dé a nosotros indicios de que esto se va a modificar? todo lo que venga del sector de información oficial todo lo que venga del oficial tenlo como malo tenlo como malo porque mira Venezuela es más búscalo está en la página mía Venezuela en la valoración de Estado de Derecho el índice de Estado de Derecho de 139 países evaluados quedamos de 139 y yo creo que vamos a bajar si evalúan otro es más estamos peor porque 139 con tantos puntos capaz que la evaluación que venga va a ser peor lo que nos dice es bastante grave está allí es más y eso lo expliqué yo en otra charla estamos de último lugar yo la presencié y una de esas es la perspectiva la apropiación que tenemos de la idea de Derecho y siempre el Estado tenemos que meterlo allí aquí hasta que no pensemos en el Derecho como instrumento de libertad nada va a pasar ah no que venga una providencia que venga o sea que venga el amo a decirnos cuántos fuentes nos tocan o cuatro o seis repite lo que acabas de decir porque esa es tu palabra de cierre realmente es ahí donde está la razón el Derecho debemos verlo siempre lo he dicho como instrumento de libertad y en el caso de digamos los condominios lo que está allí que subyace el bien jurídico tutelado es la propiedad y la toma de decisiones de los propietarios sobre el destino y mantenimiento mi recomendación final mira la ley de mensajes y firmas electrónicas te dice que tú puedes abrir una cuenta o una cuenta digo de unas firmas digitales hazlas en digital eso tiene la valoración en juicio y después vemos o sea la cantidad de dinero que se está perdiendo los bancos en el sentido de tener ese dinero para poder pagar entonces vendrán lo que se llama fintech lo que viene proptech otras nuevas formas que podemos aquí hablar y ciudad inteligente y propiedad inteligente que podemos hablar de largo y tendido aquí aquí en pantalla quiero volver a colocar tu red para que te sigan gracias por haber venido yo aquí la tenemos www.culturajuridica.org por supuesto te caracteriza ser frontal te felicito por continuar en tu línea yo te respaldo porque no te conozco de ahorita más de 20 años conociendo quién fue tu papá y tú y si han sido así están en la sangre de ustedes gracias por haber estado acá de hecho mañana en esta emisora en el programa circuito inmobiliario de Gerardo Villalobos y Carolina Esquetino voy a darle un poquito de resumen de lo que hemos hablado acá porque estoy como invitado de ese programa Roberto gracias por estar acá gracias a ti Julio te espero ver pronto de nuevo en este programa para entonces ampliar los detalles que surjan todavía con respecto a este tema así haremos con esto le pongo punto final al programa de hoy gracias por habernos acompañado están invitados para mañana a las 9 de la mañana aquí también en esta casa TNORadio.com para que puedan en el programa de circuito inmobiliario presenciar un poco más sobre este tema para el cual he sido invitado por Gerardo Villalobos y Carolina Esquetino con ustedes bueno le hablo Julio César López Galea doctor condominio transmitiendo en vivo desde la ciudad de Caracas aquí en el centro comercial ciudad Tamanaco para TNORadio.com